que tal amigos bienvenidos como estáis espero que de puta madre que cojones claro que sí bueno chicos estamos en el nuevo dlc lago de cort vale como siempre intento traeros pues todas las mejoras secretas de cada zona vale por lo que está viendo respecto a esta ford f750 que nos dan cuando empezamos a explorar el mundo y tenemos que traerla a una zona pues bueno es una ford sin ni más ni menos vale con muy poca potencia entonces ya nos dice que tenemos que bueno en este caso no veáis esto tenemos cuatro mejoras secretas que tenemos que encontrar por aquí vale está la elevada la media y demás después bueno en este caso no podemos hacer nada aquí vale y que más que más vi el otro día coño guau se me da la pelota vale efectivamente amortiguadores tracción total vale tracción activable como sabéis es el diferencial y demás total en resumidas cuentas gente tenemos que buscarle hay que buscar en esta zona cuatro mejoras que tenemos para este coche y y hoy alguno más no me acuerdo muy bien cuál es el otro pero bueno para que seáis un poco de qué va a ir el vídeo vale bueno vamos a ir en este caso con nuestro amigo el supermod super elevado vale vamos a empezar la ruta del bacalao chavales así que nada chicos más o menos os puedo poner en situación vale tenemos una muy cerca de nuestra base y luego habrá que moverse por el mapa vale chicos os seguiré contando un poco pues donde tenemos que ir y demás vale 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 ya en contra una dos y me faltan las otras dos vale bueno os lo iré contando vale no quiero fastidiaros la fiesta amigos así que nada chicos nos vamos a ir de vuelta con este corte citó vale vamos a ver vamos a ir a la que más cerca tenemos ahora mismo de la nuestra base vale ya después nos volveremos a las más alejadas iremos viendo un poco pues para qué sirve cada mejora vale la verdad es que no entiendo muy bien porque todavía siguen metiendo mejoras en los mapas dlc nuevos ya sabéis que esto es el dlc nuevo de del lago vale lo estoy jugando y de verdad os tengo que decir qué qué es un mapa muy 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 complicado chicos pero en el sentido de que con con mods con con coches preparados a muerte me sigo quedando enganchado en barros agujeros hielos etc 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 vale así que bueno ahora veréis que la primera la tenemos prácticamente al lado de de la zona en la que respameamos vale que es el taller en este caso esta zona es súper chula para ver fijaros qué castañazo le acabamos de dar al bichidio vale vamos a ver por aquí despacito vale buenísima chaval tú sí que sabes ya os digo aunque os pongáis cadenas neumático de barro lo que queráis os va a costar la vida esta pantalla o sea yo ahora mismo ya estoy en la zona de los contratos y de verdad que estoy flipando o sea cómo se han podido plantear este dlc sí que es verdad que tiene su lógica porque al final y al cabo si habéis hecho todo lo demás sabéis que él todo juego al final empieza a complicarse y bastante sabes entonces oye pues está súper guay eso de que al final te compliques la vida bueno vale me parece que me he perdido o es que soy gilipollas a ver una de dos a ver chicos joder juraría juraría que el moto lo vi por aquí vale soy retrasado mental pero bueno no pasa nada chavales me he situado en el mapa como el culo mira la coño joder un poco más y me comen chavales vale bueno primera mejora descubierta chicos tracción activable del coche que estábamos esperando vale del ford vale perfecto ok perfecto siguiente vamos a ver Bueno, pues nada Otra más Madre mía Madre mía Para llegar hasta las malditas mejoras, chicos No sé ni la que estamos liando, chicos Pero bueno, es lo que hay ¿Qué cojones? A ver, ¿me dejas cogerla? Ah, no, espérate, no estoy Vale, a ver, chicos Otra más La segunda A ver si puedo entrar Joder Vale, a ver, segunda mejora Esta nos da amortiguadores Para quienes, a ver Para nuestro amigo el Ford De nuevo, muy bien Vale, pues venga, seguimos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, nada gente, hasta aquí mi video de hoy un poco desastroso, pero bueno, es lo que hay chaval, no se puede hacer nada. Por cierto, se me ha pirado decir dónde están las mejoras. Una aquí, otra aquí, otra aquí y la última está tal que aquí. ¿Vale? Ahí tenéis las cuatro ubicaciones de las cuatro mejoras que hay en este DLC de Lago de Korf. Así que nada gente, espero que os haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Bye amigos. Gracias. 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 Gracias.